Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un vídeo de estos que no gustan tanto pero sirve un poco para informaros, actualizaros de la situación en la que tenemos en cada uno de los negocios y que estamos trabajando y recomendando porque me gusta un poco deciros la experiencia que estoy teniendo yo y que podéis aplicarla vosotros a lo que estáis trabajando en esta ocasión tenemos dos negocios de rublos que vamos o que ya retiramos del blog Llena Tus Bolsillos porque no han cumplido han sucedido unas situaciones un tanto extrañas y que bueno he considerado que esto ya no tiene más recorrido y que debemos de acabar con la recomendación de estos negocios que son Serv Books y ArgonClick dos negocios de rublos donde nosotros por ver anuncios hacer reclamos, bonus, ganábamos rublos y siempre he dicho que los rublos, los negocios de rublos son una increíble opción si queremos pagos rápidos, mínimos de cobro muy bajos y pagos instantáneos y por desgracia estas dos páginas lo que han sucedido básicamente ha sido que hasta en dos ocasiones, las dos y al mismo tiempo he dejado de tener como si hubiesen borrado mi cuenta no sé qué ha sucedido exactamente pero yo al intentar loguearme con mi cuenta automáticamente decía que no existía ni el correo o no coincidía con la contraseña no había forma ni de resetear la cuenta y básicamente volví a crearme otra vez la cuenta las dos y justamente al mismo tiempo volvió a suceder al cabo de una semana o semana y media volvió a suceder lo mismo lo cual me genera mucha infinita desconfianza y yo desde aquí os traslado que estos dos negocios ya no los recomendamos si estáis registrados tened cuidado si tenéis mínimo de cobro disponible retirarlo siempre vale ser precavido antes que nada si os siguen funcionando y queréis seguir adelante yo desde aquí os explico mi situación y si consideráis que ya no queréis continuar con estos negocios lo que tenéis que hacer es básicamente cobrar, retirar y dejar esas páginas no es todo drama porque tenemos Millionaire, XTASER y TASER FATS que todavía siguen funcionándonos en especial tenemos estos negocios en los que nosotros por en este caso o minería en la nube o ver anuncios vamos a obtener y muchos de ellos al mínimo de un rublo los cobros así que bueno este ha sido el vídeo de hoy ha sido un vídeo de noticias sobre negocios en el blog llena tus bolsillos negocios que retiramos y que bueno espero que vosotros no hayáis este tipo de problemas que podéis sacar de vuestro dinero y mi consejo es que no continuéis en estos negocios aunque bueno si hasta ahora nos han dado ese problema pero tened en cuenta esta información nos vamos despidiendo desde aquí en el vídeo de hoy en llena tus bolsillos entra en llenatusbolsillos.com donde está el blog actualizado con todas estas novedades nuevos negocios, pruebas de pago, buscador online para ganar dinero en tu país aquí pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a toda la información todos los negocios que son válidos y sin límites y ni limitaciones y suscríbete al canal que es gratis y darle a la campana para que te avisen cuando publiquemos nuevo contenido como el de hoy nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós ¡Gracias!